La gloria querido hermano, mire la belleza que me ha tocado, tarotista y sanador, vamos a recorrer largo camino tu y yo sabes Eso lo podes ver vos No se si lo veo, lo siento La que ve es usted, usted va a hacer el equilibrio Perfecto, perfecto, tipo el Shin y el Yang Usted va a hacer el equilibrio entre mi intención y su límite Perfecto Estamos en el horno, el pastor se esta largando y cuando largue el pastor va a ser Escuchemos una cosa pastor, porque ya tenemos que ir a una tanda Después le quiero hacer varias preguntas, porque yo no se, también quiero saber un poco como hablaba con Matías Como cayó usted acá a Piramar, si un pastor por ejemplo puede tener novia o no, no se si puede tener algún Pastor no es cura, pastor puede tener novias que quiera y novias que quieran estar con pastor Pastor esta solo, acepta propuestas Dice que lavar autos también me dijeron A veces en ratos libres, lavar autos, no lavar ropa Por ahí por internet es el nuevo panther, eh Lo viste vos con la manguera en la mano, el pastor o no Si, muchas veces Muchas veces Esta corriendo alcohol, me estan poniendo encima, el pastor con permiso de ustedes Es agua bendita, vamos a hacer que es agua bendita Si Va bien Purificala Que no puedo hablar boludo Este trago va como trompada De luz Vamos bien, vamos bien querido Comanche Bueno Solo, solo palabras Le voy a decir, le recomendaría un planchado aunque sea en el pelo Porque veo que tiene medio, que vino moto, como es el tema Esto cuando usted sale Con pelo mojado Queda así Y sale en shift, descapotado Le agarra ahí encima bruma de mar Hace efecto de clip, se paran pelos así Fíjate, Mati se mete un poco de olor, me parece que está agregando un poco de, no, a ver No, no, viene zafa por ahora Vos decís que sí, no Si, si Oliste de cosa peor, igual no Olvidate Olvidate Pasé la prueba con la señora, que es lo que más me interesa A ver, quién hace la prueba Ustedes dicen que tengo olor a camello, no hay problema No hay problema, no Y entre esas dicen que esté bien ¿Vos decís que gana el pastor, Rosana? Vos, que no te pregunté, y ya esta cortita y nos vamos al corte No, la de ahora se pregunta, obvio 38, ¿38 tenés? Ah, es una piba, como yo Sonía noche Sonía noche Bueno, Estado Civil, porque no le preguntamos, estamos preguntando un poco a todos Comprometida Comprometida ¿Qué es comprometida? Está en pareja Se pone nerviosa Mati, te querés sentar de ese lado También Bueno, chicos, 46.000 entonces el teléfono Queremos el primer llamado porque tenemos algunos premios Vamos a tener para el viernes que viene también Y queremos agradecer también Huguito Sepe Que también nos estuvo dando acá una manito Así que bueno, 46.000 comuníquense con nosotros Para saludar acá a los chicos un poco Hablar, a ver las chicas Para ver cómo está saliendo Estamos hablando al pedo ¿Estamos saliendo al aire? ¿Vos decís que sí? Ahí se salió al aire ¿Eso es aire? Mierda Que salgo Tengo muchas consultas Hay muchas consultas en la cash Cuando enteraron que Pastor iba a estar en el programa en vivo Pablo Gari Llamó, preguntó ¿Qué dice? Está preocupado, no sabe qué va a pasar con su vida sentimental Bueno Yo le dije Si no ubicas un buen tema con mujeres Intenta con hombres No sé si con hombres Ya está Lo veo mucho con Leandro Bordalejo No sé qué va a pasar Algo va a salir de ahí Y están todo el día juntos Así que o nos separamos Y nos dedicamos a otra cosa ¿O el pin va a terminar mal? Bueno Nos vamos a dejar esto para el próximo vlog Entonces vamos a hacer un pequeño corte Nomás así nos acomodamos un poco Y después a seguir nuevamente con esto que es Reyes de la Cámara Seguimos en Reyes de la Casa No tengo ni idea de qué era eso Ya te digo Diez y media Se repite el programa Bueno Son las nueve de la mañana Señora, buenos días Lamentablemente no le queda otra que amanecer con esta cara Pero bueno, hay cosas peores en la vida Ahí tenemos otra también A ver, no sé Usted elija O esta o esa que está ahí Ahí tiene dos La que quiera usted O vos A la mañana Bueno, ahí lo pueden tener Y al mediodía También Panther Sí Bueno Ya vamos a seguir hablando un poquito con los chicos Tenemos un montón de saludos El pastor también acá le está mandando un saludo Una chica Que dice Ya te digo, mirá Me mata el pastor Dice Decirle que soy Julieta Y se me escapó el Romeo Dice Así que no sé si El Romeo Despreocupate El pastor está para solucionar problemas sentimentales Afectivos Con personas que estén o no casadas Si están separadas Mucho mejor Es más fácil el tratamiento Vos decís que a domicilio Le metemos Mujeres no hombres Los hombres son complicados Querida hermana para tratar Son celosos Agresivos Todos quieren pelear Sí Pero si le quieren comer la mina Obvio Estoy tratando con gente separada Teóricamente Si alguna miente Bueno, hágase cargo Pastor viene de buena fe Bueno Está solo el pastor Dios te bendiga Gloria a Dios hermano Pastor, a ver una preguntita ¿Cualquier edad tiene usted? Tiene que pesar más de 70 kilos Y tener menos de 65 años Después todo se arregla Es conversable Todo tipo de tratamiento Aún Aún Que la situación sentimental Sea comprometida Y lejos de ser una realidad Que pueda quedar sola Tengo en la parte de la frontera Una OSH Que hay 5 médanos Y un post Y hago Que encontramos Que usted debe saber La busca del campo energético ¿Hay un campo energético? Hay un campo energético Por zona de atrás Del más allá Del límite Hacia izquierda Hacia la ruta Tiene que ser de 10 de la noche De 10 de la noche A 12 de la noche Solo los dos testigos Y vos decís que agarra eso Flojito de ropa Porque así la energía Pero hace frío Ahora para estar en la playa Después de esto Nada Está medio cometeado ¿Cómo viene el pastor? ¿Viene bien con Ayudín o no? La primera vez que tomo Después del agua bendita Y te puedo asegurar Que es el juguito loco Mágico Es maradichos De gusta Bueno Estamos en contacto Con un amigo Si no me equivoco Tantas veces Que me llamó él Así que ahora Nada Lo quería llamar yo Que estamos en contacto Con Rubén Oliva Que no sé si estará mirando esto No tengo ni idea Así que bueno Lo vamos a saludar No sé si te tengo en línea Rubén ¿Cómo te va? ¿Qué haces? Me grabé de la noche Sí Bien ¿Vos? Te escucho medio bajito Pero bueno Ya lo vamos a ir regulando Ahora poco ¿Todo bien? ¿Se está viendo? Nos estamos hablando al pedo acá Disculpame No tengo retorno No te escucho Te estoy mirando Obviamente Acá estamos mirando al pedo No tengo retorno Sí Ahora lo pido Mariano Ahora subí la tele Ah porque no podés Escuchar por el teléfono Ahí Ahí te escucho un poco Y si vas a un minicad negro Que te entiendo Te conozco hace tantos años No te escuché bien Sí Ahí O sea que estamos experimentando Libre conmigo negro Estamos No Yo no Yo Sabés la que la llegué acá Rubén 10 menos 10 Boludo Arrancamos las 10 ¿Qué querés? Y el pollo me avisó ayer Que teníamos que empezar el programa Así que estamos medio Viste Pero bueno Ahí te escucho un poco mejor Bueno Todo bien entonces Rubén ¿Se escucha algo a la Pantera acá? Que te quiero mandar un saludo también No sé si pará Que te lo voy a pasar Ahí está Ahí está ¿Cómo estás Rubén? Hola Pantera querido ¿Qué no me lo llevas bien? ¿Todo bien? Bien ¿Qué te estoy viendo? Lo que sí lo entiendo mucho Es los antropos negros Pero te lo llevas raro Ah no Nos hace el calor que es acá Te escuché Te escuché Y tampoco me imaginaba Que te decían Pantera Por la Pantera Rosa Ah no Viste Era como un incógnito eso Ahora la verdad que Develé algo que Que nadie sabía Sí Hay tres cosas que no entiendo Del programa Que está todo bien Ojalá que por supuesto Que vaya muy bien Pero el tema de los tres Que se ve ahí Con los reyes de la casa ¿Quién es el Gaspar? ¿Quién va a ser de los tres? Yo creo que los tres Va a ser el mismo Me parece Me parece que sí Que los tres va a ser el mismo Yo te digo que después Si querés te cuento Después Rubén ¿Cuál es el más Sí señor? Sí señor Sí señor Díganme el pastor Que anoche En la peña de Adriano Se dejó en la Una media izquierda Ahí en el salón No ¿En serio? Sí Pastor ¿Qué onda? ¿Qué pasó ahí? Querido hermano Rubén ¿Qué color es la media? Vamos a ver si estamos hablando De la misma media Que he perdido Es la media De Peñarón de Montevideo Peñarón de Montevideo Dios te va a castigar Querido hermano Esa es una broma De mal gusto Ustedes tuvieron la suerte De invocar un gol De suerte Pero todo va a pasar River va a ascender Pese a que mi corazón Es de River Va a ascender de nuevo Ahora somos como El bicho taladro No nos vemos en la tabla Pero vamos a hacer Historia de nuevo Sí Y va a ir a cualquiera El pastor me mata Bueno Rubén Nada Más que nada Era para saludarte Bueno Ayer Bueno como recién dijo Rubén Se hizo la peña de Adriano Todo el mundo lo conoce Adriano Oliva Que empezó hace poco En el tema del auto de carrera Nunca se había subido un auto Pero ni siquiera callejero Así que así nomás Como un loco Se bajó un cártel Y se metió arriba de un auto Y lo hace con mucho empeño Así que bueno Nada Ayer hicimos una peña Estuvimos acá con el pastor Y el gauchilacha Que va a estar el próximo viernes Con nosotros Sí señor Y la verdad que nos hemos divertido mucho Así que bueno Desde ya mucha suerte Adriano Y bueno Y a toda tu familia Que está ahí con el nene Para todos lados Sí Bueno che muchas gracias No lo importante es que Esta etapa ahora De este programa Que nuevamente Creo que no sé si es la segunda La tercera vez Que estás acá en el canal negro Segunda 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 La segunda Pará pará boludo Hicimos uno Y ganamos un Martín Un Martín Fierro Digo un faro de oro Y nos fuimos a la mierda Conmigo Con la puerta de atrás Viste Pero bueno Vamos a ver que pasa este año Sí Pero nada Lo importante es que se hagan cosas Viste En un Pinamar tan dormido Tan sombriento La gente tiene pocas ganas de hacer Y pocas ganas de moverse Y el hecho de que vos Te muevan en esto Para llegar a una propuesta Muy buena Muy saludable Uno sabe que acá en Pinamar Por ahí No tenemos todos los medios Que tengan algunos medios Grandes de Buenos Aires Pero el tema es hacerlo El tema es moverse Y de hecho Cuando te propones algo Lo lográs Ya está a la vista Lo que pasó con Sabia Que hace dos años y medio atrás Sabia no existía Era un salón abandonado Y ni era lo que soy Así que eso No lo digo para adelante Sino todo el mundo Lo sabe muy bien Que ahí lo pusiste Muchos huevos Muchos espeños Lo venís remando mucho Y está a la vista Que cuando uno se pone las pidas Y tiene ganas de hacer las cosas Las hace Y los resultados Están a la vista Así que Ojalá que con este programa No sé si te vas a llenar de plata Pero por lo menos Mirá lo que te voy a decir Que tenga la mitad de las mujeres Que tenés conmigo en la radio Mirá lo que te digo Uy que bomba tirón ¿No? ¿Qué quiere decir querido hermano? Que acá se ganan mujeres Y ahí no se dan Sí, sí Bueno querido hermano Rubén Lejos del humor Y de este momento maravilloso Que estamos viviendo Quiero reconocer Y hacer público a la comunidad Que familias como ustedes Tanto usted Su mujer Y su suegro Vendría a ser el abuelo de Adriano Hacen posible Hacen posible Que Adriano Su hijo Este compitiendo hoy En una categoría tan competitiva Ojalá todos los padres Puedan cumplir el sueño De sus hijos Porque hay en este Pinamar Y en tantos otros lugares De la provincia Y el país Chicos que quedan Con mucho talento En el bolsillo Que no pueden esplayarlo Porque no tienen El apoyo de su familia Y a veces No es necesario Un apoyo económico De su familia Sino las ganas De hacer cosas Como la que estamos haciendo Se va a poner a llorar el pastor Me parece En aquel momento El pastor no llora Simplemente le brota La señora que tengo al lado Es mi equilibrio Rubén Como verás el pastor Vos imaginate Mirá donde está sentado El pastor Así que está como En su salsa Digamos Sí, sí Yo me imagino Lo único que voy a ir A la señorita Que está al lado del pastor Rosana se llama Que tengas cuidado Porque el pastor Normalmente usa el mulito A la radio La tabla varias veces Un enano Entonces Cuidado Negro Vos también te lo digo Vos que sos muy creyente De estas cosas Que el pastor Nunca pele El enano En cámara No, no No puedo llegar a morir Bueno Lo vamos a tener en cuenta Yo ya te digo La verdad Me parece que me estoy Me asustando un poco Pero bueno Qué sé yo Bueno Rubén Te mando un gran saludo Saludo a toda tu familia Y bueno Nos estamos viendo seguramente En algún momento Bueno Negro Sería bárbaro Que esta chica Que es tarotista Y también escuché Que puede llegar a hacer Algunos vaticinios En el futuro Sería bueno que ella diga Qué puede pasar Con ese programa En el futuro O sea Estamos todos ahí No solo ustedes Que están ahí Sino nosotros Que lo estamos mirando Es verdad Capaz que nos vuelan a la mierda ¿Te arriesgas A que te lo diga en cámara? ¿Cómo, cómo? Sí, te arriesgas A que te lo diga en cámara No entiendo ¿Dónde te escuché? Sí, sí, te arriesgas A que te lo diga en cámara Sí, obvio que sí ¿Cómo va a ir a futuro? Mata lo que caiga Rubén Ya a esta altura de mi vida Imaginate que Ya está ¿Qué más me va a pasar? Sí, negro Bueno Lo último para despedirme Y hacerte toda la suerte Toda la merda del mundo Y preguntarte ¿Qué más te quiero jugar el sábado? El sábado No sé a qué nos jugamos A las 7 nos jugamos Defensa y justicia Pese Jugamos con gimnasia Jugamos Está programado Un partido de fútbol A beneficio Con San Vicente de Pinamar River Play la banda ¿Sabés a quién tengo Enfrente mío? La visita estelar De Cartucho Nos está viendo Desde el otro lado Del vidrio No, impresionante Viene a bendecir Y ser padrino ceremonial De esta Primer noche nuestra No, no, impresionante Pero Cartucho Te voy a decir, negro Si querés levantar El rating en algún momento Por mí algún tema De Creedence Que te lo canto en vivo Sí O algún tema De DG Si es una cosa así Mirá Vos lo nombraste Si lo estoy viendo acá Por el otro lado A Cartucho Así que bueno Parece que No sé Viste, alguien nos llamó Capaz que acá Roxana Que le tiró un láser Viste, no sé con qué Y nos llamó a Cartucho Que lo tengo por ahí Que está como loco Te digo Está endiablado Que se preparen A mujeres de amor Se van a morir de amor Cuando le dieron ahí A Cartucho Que es un negro de oro Y es un gran ídolo Ahí está Ahí lo vamos a convocar Un ratito Bueno Rubén Te mando un gran saludo Bueno, a todos nosotros El mundo negro de oro Para Matías Para el pastor Y también para esta nueva Invitada En un rato Tenemos Me parece que Azul Malovato Por teléfono La vamos a tener ¿Cómo, cómo? En un rato Vamos a tener Azul Malovato Así que quedate ahí Porque la vamos a tener Por teléfono En un ratito nada más Me muero de amor Me muero de amor Ahí tenés Dale, te mando un abrazo Te muero de amor Chau, chau Bueno Esto es Reyes de la Casa Como ya sabrán Estos somos nosotros Esto es lo que hay Señora, señor O vos y vos No sé cómo sirve O sea, hasta el dure Mero con los tragos Que no Mirá Sí Sí, sí Se puede repetir ¿Con qué le vas a entrar ahora? A ver qué me preparó ¿Que hay pirosca? Hay pirosca Ya es la segunda Que te clavás corazón Me parece No, que hay pirosca primera Me parece que Ni el pastor Ni la tarotista Van a salvar a este Tengo golpe Que se están picando En una escalera Cuando van Bueno, Roxana Nosotros vamos un poquito Con vos entonces A ver Hoy antes de Antes del programa Estamos hablando Con el tema de que No sé qué Desimplicame Porque no sé qué carajo Me dijiste Me dijiste algo De un cometa ¿No? Primero algo así Hablamos un poquito Del cometa Que nos va a visitar El 26 Sí, no tengo ni idea Eso es un hecho Astronómico Que va a suceder En estos días Sí Me encanta Me encanta El pastor está tirando Está matando Boludo Pará, boludo Está tirando el cometa El pastor Está tirando el lazo Me parece Sí